Por lo bueno que tú eres, te doy gracias porque eres justo, porque eres merecedor, te doy gracias porque eres bien y verdaderos, te doy gracias porque eres, aleluya, en todo que queremos, te doy gracias por tu misericordia y tu amor infinita y real, te doy gracias Señor por el aire que respiro, el alimento que pongo, la ropa que tú nos das para vestir, gracias porque nos suple de día y de noche y durante la semana y el mes y el año, porque eres Dios fiel a tu palabra con los tuyos, te doy gracias por el aire que respiro porque me da el sostén, me da la fuerza para poder levantarme, todos los días que nos levantamos hay que darte gloria y honra porque tú nos das el sostén, aleluya, de la noche y también nos tiene nuestro cuerpo durante el curso del día, nos limpia los aires para que la contaminación si Señor, alabado Señor, pero vivimos en un mundo contaminado Padre y hay que estar constantemente limpiando y manteniendo nuestra mente en el mundo, hay que darte gloria y honra porque si no damos gloria y honra, aleluya Padre, entonces nos olvidamos de recordarte de ti todos los días, Señor te doy gracias por la palabra que nos hace a refrescar y nos hace analizar y nos hace entender las cosas tuyas como son, te doy gracias Padre por la unidad del Espíritu, te doy gracias por tu gracia divina, que tú guarda nuestros pies para que no remanemos, para que no caigamos Señor y hasta aquí en este día podemos decir que estamos en pie, estamos en victoria, gracias Señor a la iglesia, a los que han venido a visitarnos, gracias Señor Padre que en esta noche nos vamos a abusar, gracias te damos Señor que todo lo que tú haces, lo haces para el beneficio de nuestras almas, gracias Señor que las palabras bendecidas y nos ayudan a aluminar, Padre Dios los misterios que nos sirven para nuestra vida y ayúdanos Señor para que cada día podemos concentrarnos en ti y caminar hacia la meta que tú has llamado, yo te doy gloria y te doy honra, porque sé que en ti hay fuerza, en ti hay poder, en ti hay seguridad, en ti hay protección y protección, aleluya, te doy gloria por lo que va a ser en esta noche y lo que va a seguir haciendo para mañana, te doy gracias Señor Dios mío por el cántico nuevo y por la alabanza que va a poner en nuestros labios, te doy gracias por todo Padre te lo pido, amén, aleluya Padre, amén. Leemos en el Hebreo capítulo 3, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, disculpe si una palabra no me salga bien y con amor, corríganme. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Morsés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Morsés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa que él la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Morsés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz y no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mi obra 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre anda vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Mirad hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de encroridad, para apartarse de Dios vivo, antes exhortados unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, que no fueron los que habiendo morido, lo provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por el mano de Morse, y con quien estuvo el desgustado 40 años, no fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrará en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incroridad. Wow. Gracias Señor por esa palabra, Señor. En que lo dices, claro. Para que nos cuidemos también, no caigamos en el mismo error que cayó tu pueblo por 40 años. Amén hermano. Siéntense hermano, siéntense bien. Amén. Santo Jesús, aleluya. Gracias, chicos. Aleluya. Oh, Señor. Que adoramos, queridos hermanos, aleluya.